Una esperanza Arde en nuestro ser La del retorno del Señor Esta es la fe que sólo Cristo da En la promesa del Señor Muy cercano el tiempo está Cuando la humanidad Tu vienes a cantar Aleluya, Cristo es el Señor Una esperanza Arde en nuestro ser Arde en nuestro ser Cristo nos une en su amor Amor por los que desde el mundo están Y necesitará Jesús Pronto el cielo se abrirá Y Jesús descenderá Todo el mundo cantará Aleluya, Cristo es Rey Una esperanza Y una misma fe Arde en nuestro ser Asión y a todos En su amor 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 Gracias.